Eres la princesa Shireen de la casa Baratheon. Shireen. ¡Padre! ¿Cómo llamáis en el sur a lo que os pasó en la cara? Soria Gris. El maestro Crescent diagnosticó la enfermedad de Shireen Baratheon inmediatamente. Todos me aconsejaron que te enviase a las ruinas de Valyria a vivir tu corta vida con los hombres de piedra antes de que la enfermedad se extendiese por el castillo. Había visto la Soria Gris, pero nada como eso. Muchos maestres sumamente expertos en las artes sanatorias lo intentaron sin éxito. Sería más clemente clavarles un puñal en el corazón y acabar con todo. ¿Te avergüenzas de mí, padre? No tenemos al bastardo de Robert aquí. No. Tenemos a alguien mejor. Y vuestra sangre corre por sus venas. No te imaginas lo que puede hacer la gente. Tanto leer libros y aún no lo sabes. El mal y el miedo, eternamente en guerra. Es mi hija. Quería esa niña. Como si fuera mi hija. Era buena. Era amable. ¿Qué van a hacer? ¿Encerrarnos en una celda? ¿Me contaréis esa danza de dragones cuando vuelva? Lo leeréis vos mismo. Princesa. Ahora están en un lugar mejor, princesa. El fuego ha purificado sus pecados abundantes. Pero gritaban. Ni siquiera sabes de qué te estoy hablando. No importa. Mis libros son mejores que esos pergaminos tan aburridos. Hablan de Valerion, el terror negro. Su calavera aún se ve en las mazmorras de la fortaleza roja. Me dijeron que morirías. O peor. Que la Soria Gris avanzaría. Cuando llegue la batalla, prometed protegerme. Lo prometed. Soy la princesa Sirin de la casa Baratheon. Y soy tu hija. Os he hecho una cosa, princesa. Su padre es el rey elegido por el señor. Y la sangre de su padre corre por sus venas. ¿Y Sirin? ¿Qué fue de la princesa? Toda vuestra vida conducía hacia este momento.